En el mar halla el agua su paraíso ansiado, y el sudor su horizonte, su fragor, su plumaje. El sudor es un árbol desbordante y salado, un borazoleaje. Llega desde la edad del mundo más remota a ofrecer a la tierra su copa sacudida, a sustentar la sed y la sal, gota a gota, a iluminar la vida. Hijo del movimiento, primo del sol, hermano de la lágrima, deja rodando por las eras, del abril al octubre, del invierno al verano, áureas enredaderas. Cuando los campesinos van por la madrugada, a favor de la esteba, removiendo el reposo, se visten una blusa silenciosa y dorada de sudor silencioso. Vestidura de oro de los trabajadores, adorno de las manos como de las pupilas. Por la atmósfera esparce esos fecundos olores una lluvia de axila. El sabor de la tierra se enriquece y madura. Caen los copos del llanto laborioso y oliente. Maná de los varones y de la agricultura. Los que no habéis sudado jamás, los que andáis ciertos en el ocio sin brazos, sin música, sin poros, no usaréis la corona de los poros abiertos, ni el poder de los toros. Viviréis mal oliendo, moriréis apagados. La encendida hermosura reside en los talones de los cuerpos que mueven sus miembros trabajados. Como constelaciones, entregad al trabajo, compañeros, las frentes. Que el sudor, con su espada de sabrosos cristales, con sus lentos diluvios, os hará transparentes, venturosos, iguales. Traspasada por junio, por España y la sangre, se levanta mi lengua con clamor a llamarte. Campesino que mueres, campesino que yaces en la tierra que siente no tragar alemanes, no morder italianos. Español que te abates con la nuca marcada por un yugo infamante, que traicionas al pueblo, defensor de los panes. Campesino, despierta. Español, que no es tarde. Calabozos y hierros, calabozos y cárceles, desventuras, presidios, atropellos y hambre. Eso estás defendiendo y no otra cosa más grande. Perdición de tus hijos, maldición de tus padres. Que doblegas tus huesos al verdugo flamante. Que deshonras tu trigo, que tu tierra deshaces. Campesino, despierta. Español, que no es tarde. Retroceden al hoyo que se cierra y se abre por la fuerza del pueblo forjador de verdades, escuadrones del crimen, dictadores brutales, corazones del polvo, soberanos voraces. Con la prisa del fuego en un mágico avance, un ejército férreo que cosecha gigantes, los arrastra hasta el polvo, hasta el polvo los barre. No hay quien sitie la vida, no hay quien cerque la sangre, cuando empuña las alas y las clava en el aire. La alegría y la fuerza de estos músculos parte como un hondo y sonoro manantial de volcanes. Vencedores seremos, porque somos titanes sonriendo a las balas y gritando ¡Adelante! La salud de los trigos sólo aquí huele y habla. De la muerte y la muerte sois, de nadie y de nadie, de la vida a nosotros, del sabor de los árboles. ¡Victoriosos saldremos de las fúnebres fauces, remontándonos libres sobre tantos plumajes, dominantes las frentes y el mirar dominante, y vosotros vencidos como aquellos cadáveres! Campesino, despierta, español, que no es tarde. A este lado de España esperamos que pases, que tu cuerpo y la tierra la invasión no se traje. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién, quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura, a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura a los troncos retorcidos. Levantate, olivocano, dijeron al pie del viento, y el olivo alzó una mano, poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma, ¿quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador, que se enriqueció en la herida generosa del sudor. No la del terrateniente, que os sepultó en la pobreza, os pisoteó la frente y os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró al centro del día, eran principio de un pan que sólo el otro comía. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, pregunta mi alma, ¿de quién? ¿de quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Fruto de la claridad del aceite y sus aromas, indican la libertad, la libertad de sus lomas. Jornaleros que habéis cobrado en plomo, sufrimientos, trabajos y dineros. Cuerpos de sometido y alto lomo, jornaleros. Españoles que esta España habéis ganado, labrándola entre lluvias y entre soles, rabadanes del hambre y el arado. Españoles. Esta España, que nunca satisfecha de malograr la flor de la tizaña, de una cosecha pasa a otra cosecha. Esta España. Poderoso homenaje a los olivos, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas. Poderoso. Esta España, que habéis amamantado con sudores y empujes de montaña, codician los que nunca han cultivado. Esta España. Dejaremos llevar, cobardemente, riquezas que han forjado nuestros senos, campos que han humedecido nuestras frentes. Dejaremos. Adelanta, español, una tormenta. De martillos y hoces, ruge y canta. Tu porvenir, tu orgullo, tu herramienta. Adelanta. Los verdugos, ejemplo de tiranos. Hitler y Mussolini labran yugos. Sumid en un retrete de gusanos, los verdugos. Ellos, ellos nos traen una cadena de cárceles, miserias y atropellos. ¿Quién España destruye y desordena? Ellos. Ellos. Fuera. Fuera ladrones de naciones, guardianes de la cúpula banquera, cluecas del capital y sus doblones. Fuera. Fuera. Arrojados seréis como basura, de todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros sepultura. Arrojados. La saliva será vuestra mortaja. Vuestro final, la bota vengativa. Y solo os dará sombra, paz y caja. La saliva. Jornaleros. España, loma a loma. Es de gañanes, pobres y braceros. No permitáis que el rico se la coma. Jornaleros. 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 Gracias por ver el video.